Estamos bailando Tú me lo das, yo te lo doy I want you now baby, abre que blue Yo quiero algo contigo, tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor Estamos bailando Tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Y eso ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Y eso ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga Gente de zona, papá, yo la bomba Estoy buscando, no te me escondas Y las mujeres que vengan por tonja Mueve la cadera Mueve la cadera Sétate el pelo Yo te doy lo que es tu vida Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Bueno, hoy día teníamos una feria Acá en la Comuna de Nancago Una feria de escuelas saludables para el aprendizaje Que cumplen el objetivo de nuestra política institucional Que es el Plan Contrapeso Hoy día nuestro Plan Contrapeso está trabajando Para poder disminuir los índices de sobrepeso De obesidad No solamente en nuestra región Sino que a nivel país Y estamos articulando con todos los servicios públicos Para que esta pandemia Esta enfermedad que es la obesidad y el sobrepeso Podamos erradicarla Junaep nació hace 53 años atrás De hecho estamos de aniversario en este mes Y hace 53 años los niños estaban desnutridos Al año 2000 logramos erradicar la desnutrición en Chile Pero del año 2000 en adelante Hoy día estamos a la inversa Hoy día tenemos un alto índice Un grande porcentaje de sobrepeso, de obesidad Una persona cada una hora se está muriendo en Chile Por enfermedades asociadas al sobrepeso, a la obesidad Y eso, qué mejor institución que Junaep Para poder trabajar en conjunto con los servicios públicos Y poder tratar de erradicar esta pandemia Esta enfermedad Junaep no puede solo Junaep no lo puede hacer solo Por tanto lo que aquí necesitamos es hacer alianzas estratégicas Con todos los servicios públicos Especialmente con los municipios Es por eso que agradezco al municipio de Nancagua La posibilidad de que nos haya permitido De poder acoger de buena forma acá en su comuna De poder hacer esta actividad Promover la educación La educación saludable Promover el ejercicio físico Hacer promoción, prevención y educación En todo lo que tiene que ver con la salud de los estudiantes Y que en definitiva va a mejorar la calidad de vida De ellos mismos, de su familia Hoy día Junaep hace protección social con los estudiantes Y no tan solo protección social con los estudiantes actuales Sino que protección social con los adultos mayores De quienes hoy día son niños Y que en el futuro van a ser adultos mayores Y los estamos ayudando desde ya Así que muy felices de estar acá en Nancagua De poder compartir con las niñas, con los niños Y la comunidad escolar en general Que hoy día pudimos participar de esta hermosa actividad Que fue la Feria Saludable de Aprendizaje En el contexto del Plan Contrapeso Bueno, primero, muy contento de la actividad Que Junaep a nivel regional se hiciera acá en Nancagua Porque obviamente eso nos fortalece como comuna Y a la vez también promueve la vida La actividad sana, ¿no es cierto? Con todos nuestros niños de cuartos básicos De todos los establecimientos educacionales Creo que una bonita actividad Creo que Junaep ha cumplido la expectativa No solamente del municipio de Nancagua Sino de toda la comunidad que vio durante todo el desarrollo De esta feria, durante la mañana Hasta ahora, con un buen marco de público Una bonita actividad Creo que esto, ojalá lo sigamos haciendo Creo que esta alianza estratégica Que tiene el Estado a través de Junaep Conjuntamente con los municipios Nos fortalece y creo que estamos en el camino correcto De buscar la vida saludable Sobre todo en nuestros niños Que hoy día tienen un alto índice de obesidad Y que tenemos que tolerar Y solamente detener Porque hoy día vamos Todos los niños son más sedentarios Y la vida saludable Creo que Junaep está en ese camino Y creo que nuestros niños así lo entendieron Es muy importante que creemos conciencia De la importancia de la actividad física No solamente por el tema de la estética Pero un tema de salud a lo largo plazo La actividad física además ha entretenido No lo pasa bien Y ni siquiera se da cuenta Que está cuidando de tu salud Así que no la dejes No la dejes No quede ahí todo el tiempo Preso en la internet En la computadora No salga a compartir con tus amigos Sale a jugar A bailar Encuentra la actividad que de verdad te gusta Porque el día que encuentres la actividad Que de verdad te gusta La va a hacer por toda su vida Y si te gusta bailar Estás invitado a nuestro canal Todos bailamos a través de YouTube Y también podemos visitar tu colegio Nancagua en acción Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Aquí está No saludo No saludo El día de la actividad Solo Gracias.